Ya no recuerdo cómo fue, si me buscaste o te busqué, si me encontraste o te encontré, se me olvidó. Si me llamaste o te llamé, si me miraste o te miré, si sonreíste o sonreí, qué importa. Si era temprano, era tarde, si hacía frío, si lucía el sol, solo recuerdo que lo nuestro fue una locura. Una locura que solo floreció una primavera, que no pasó de ser una aventura y el viento del verano marchitó. Una locura que no dejó una huella en mi camino, que se quedó en el aire sin destino y que al pasar el tiempo la borró. Ya no recuerdo cómo fue, si tú me amaste o yo te amé, si te marchaste o me marché, se me olvidó. Si me dejaste o te dejé, si me perdiste o te perdí, si me olvidaste o te olvidé, qué importa. Si era verano, si era verano, era otoño, si era en un bar o en una playa el sol, solo recuerdo que lo nuestro fue una locura. Una locura que solo floreció una primavera, que no pasó de ser una aventura y el viento del verano marchitó. Una locura que no dejó una huella en mi camino, que se quedó en el aire sin destino y que al pasar el tiempo la borró. Una locura que solo floreció una primavera, que no pasó de ser una aventura y el viento del verano marchitó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!